Señoras y señores, sube la gasolina. Me hacen acuerdo para tocar el tema. Atención con esto, sube la gasolina. Y obviamente con todo, con lo que sube la gasolina, sube un sinnúmero de situaciones a priori, ¿no? O sea, como se diría de manera automática. Ya esto de acá está ahí, no hay ningún tipo de reacción social. Novoa, con esto de que no hay reacción social, está convencido de que efectivamente hace lo correcto. Y pues nada, ojalá que todos estos perjuicios y este golpe a la economía, que viene sumado de otras cosas, el aumento de vacunas y de delincuencia y de desempleo, haga que la gente reaccione y lo castigue. Porque sería un castigo, sería decirle, mira, presidente, yo no te elegí para que me maltrates. Toma no en tu consulta basura. ¡No! Ojalá. Les cuento cómo quedan los precios a continuación, mis queridos amigos, y cómo quedarán luego con el IVA, ¿no? Pese a que la ley para enfrentar el conflicto armado, que logró pasar con todas esas triquiñuelas en la asamblea, entrará en vigencia con el impuesto al 15% a partir del 1 de abril, ya hay aumentos por lo del 13%. ¿Qué pasó? Bueno, que ahora el IVA está al 13% de manera permanente. Punto ya. Y otorga la facultad al presidente de Omoa de incrementarlo dos puntos más, es decir, al 15%, y esto ya están esperando el informe técnico del Ministerio de Finanzas, y pues se subirá a partir de abril. El aumento de este impuesto influirá en 208 productos de la canasta básica familiar. Esto es lo que el gobierno cree que somos bobos. Y yo le voy a decir algo, presidente, no subestime la capacidad de la gente. No estamos, y usted es joven, usted es un pelado de 35, no estamos, ¿ok?, en momentos en donde usted sale y nos dice el IVA no va a agravarse en la canasta básica familiar. Eso no va a pasar. No crea que la gente se queda con su versión. La gente investiga, lee, mira. Es muy fácil hoy. Entonces, es una gran mentira de que no afecta a productos de la canasta básica y lo vemos y lo comprobamos. Perdón, 208 productos. Entre diésel, la gasolina y todo, pues, subirá casi casi que todo. Ok, ¿en cuánto se incrementan los combustibles? Actualmente, el precio de la gasolina Super Eco y Extra y el diésel están grabados con el 12. Es decir, 2.40 el galón de Extra, 2.40 el de Eco, 1.75 diésel y la Super 3.89. ¡Qué bestia, ¿no? Ahora ya hasta los carros vienen para tratar de venderte un carro, te dicen, o un vehículo, tú le pones gasolina extra, Eco, tranquilamente, ¿no? La moto que tanto me gusta, por ejemplo, la venden así, ¿no? Te dicen, es una moto, obviamente, de cilindraje medio, medio alto, y te consume y le pones gasolina extra, ¿no? Ya viene diseñada para poder que la gente compre los vehículos. Que a propósito, esa nota va a subir de precios, chum, si así no más es cara esa moto, ¿cuánto? Ya, ya, ya mejor ya no. Gracias, presidente. Con el IVA al 15%, los precios se incrementarán entre 4, así, se quedarían así, 4, 6 y 10 centavos. La extra pasa a 2,46, la Eco a 2,46, el diésel a $1,80, y la Super a 3,99. Aunque tengo entendido que la Super sube y baja de acuerdo al precio internacional, ¿verdad? Vanessa Paz, Nelson, por favor, un saludo a mi hermano Alejandro Bonilla que vive en Japón y sus hermanas. Mi querido Alejandro Bonilla, allá en esas tierras orientales, es que bonito, en Japón, de parte de tus hermanas, perdón, de tu hermana Vanecita. Gracias, Vanecita, por apoyar más personas. Por favor, únanse y apoyen con el Super Chat. El consultor geopolítico energético Nelson Baldión sostiene que el aumento del IVA en los combustibles tendrá un impacto en la cadena de producción y este incremento se verá reflejado en los precios de todos los productos, en todo, así sea un poquito. Y esto es literal, centavo en centavo en centavo. Esos 10 centavos ya son 10 centavos en un producto y súmale 10 centavos a todos los productos y encima del incremento del precio por la gasolina por el transporte, encima súmale el 15% a ese otro producto por el IVA. O sea, es un aumento brutal. Ya, tú no lo vas a sentir y tú dices, a ver, ¿cómo es la cosa? Que dice que valía 2.40 y ahora va a valer 2.46. O sea, papi, mami, o sea, la gente solamente está haciendo relajo porque van a aumentar seis centavos. Pero si eso es poquito, papá, pero si eso es poquito, mamá. no falta, no falta el pelmazo que dice, pero si solamente aumenta seis centavos, oye, o sea, seis centavos que cualquier cosa tú lo botas por ahí afrentoso, el gordo este. Seis centavos, diez centavos, dependiendo, que va directito al precio de algún producto en transporte y que luego ese producto individual se incrementa el 15% al comprador oficial. Es decir, no es poquito y súmalo porque son seis por galón y tú no pones un galón para el carro, pues, no sé con cuántos galones, ya, pero sumas y ahí está el aumento. Es una cosa, perdónenme, amigos, es una cosa bárbara, es una cosa dura. O sea, yo sé que muchos dicen eso, pero, uta, se nota que no manejan, generalmente son los pelmazos que terminan siendo mantenidos en la casa. Claro, que no saben la economía, ¿no? Que simplemente saben que se levantan y está la comida porque la mamá se levanta a hacer el desayuno pero no sabe de dónde sale el producto, ¿no? El verde, el huevo, solamente es, no sé yo, mi mamá, yo me levanto y está todo servidito. Cuando vayas al mundo real, ahí te das cuenta. Ok, por su parte, dice acá, a ver, dice, Sobre la focalización de los combustibles se menciona y se precisa que la medida se debe aplicar a través de un sistema de compensación mediante una tarjeta de débito usada solo para la compra de combustibles con un saldo mensual. Bueno, no lo sé. Para tener un ejemplo más claro, por ejemplo, Roberto, un hombre X, taxista de la cooperativa X, por ejemplo, por ejemplo, tanquea seis galones y medio de gasolina, gasta seis, quince dólares con sesenta centavos. Con el incremento al quince, él tendría que pagar dieciséis dólares, dieciséis dólares, ¿verdad? Más o menos así, en la gasolina. Y también, por ejemplo, tendría que destinar, si destinaba noventa y cinco dólares, ahora tendrá que destinar, a ver, ahí se me fue, a ver, no, por día, para llenar el tanque de un taxi, al menos Roberto tendrá que destinar noventa y cinco dólares y noventa y cuatro centavos, es decir, pagará dos con treinta y cuatro dólares extras, ¿ok? De mantenerse el IVA, el gasto se amplificará a veintiocho dólares, más o menos. Fuerte. El taxista explica que el alza representa una pérdida para él y su economía, pues pagará más por combustible mientras las tarifas del taxi se conservan. Y ahí viene todo este problema, ¿no? ¿Se sube o no se sube? ¿Se aumenta o no se aumenta? Y ahí viene toda esta problemática, ¿lo absorbe o no lo absorbe el taxista? Es una pérdida si encima pagas guardia, ¿verdad? Entonces, le cobramos más al pasajero, así sea, diez centavos extras, veinte centavos extras, hay que cobrarle al pasajero y así, y así va, mis queridos amigos, en una cadena sin fin que al final del día o al final de la semana esos diez centavitos por aquí, diez centavitos por allá, cinco centavitos por aquí, cinco centavitos por allá, brother, se te hace un monto considerable y ahí es cuando la gente empieza a decir, oye, aguanta, aguanta, y empieza la creatividad del ecuatoriano, empiezan a tener otro tipo de actividades, empiezan a surgir otro tipo de transportes, empiezan a surgir otro tipo de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, hay que prepararse, mis queridos pilluelos, porque la cosa viene en serio. A ver, les saludé a Vanesita, no sé si de pronto hubo algún otro super chat que se me esté pasando, por favor producción, siempre esté pendiente de estas cositas. ¿Qué piensan ustedes? se acabó? ¡Gracias!